Hola chiquillos, bienvenidos al módulo de gestión comercial y tributaria. Seguiremos viendo lo que corresponde a documentos tributarios y hoy veremos lo que corresponde a boletas de venta y la orden de compra. El objetivo que tenemos para la clase de hoy es que ustedes conozcan a qué corresponde una boleta de venta y una orden de compra y además puedan crear una. Primero recordar que los documentos tributarios son aquellos documentos que a nosotros nos permiten respaldar una operación de intercambio ya sea porque vendió un producto o porque presté un servicio. En la clase anterior ya vimos un documento tributario que corresponde a la factura y como ya les dije el día de hoy comenzaremos viendo lo que corresponde a la boleta de venta. Una boleta de venta se le entrega al consumidor final cuando este consumidor no necesita una factura. Quienes no necesitan una factura aquellos que no requieren recuperar el IVA crédito o sea una persona común y corriente como nosotros que no tenemos una empresa en la cual necesitamos recuperar ese IVA crédito para poder restárselo al IVA débito y poder pagar menos impuestos. A nosotros no nos sirve eso entonces en vez de entregarnos una factura nos entregarnos una factura nos entregan una boleta. En relación a las boletas de venta tenemos ciertos requisitos que estas deben cumplir. El primero de ellos es que siempre debe emitirse como mínimo duplicado o sea dos veces ya que la persona que está vendiendo se va a quedar con el original y la copia de la boleta la vamos a entregar al cliente. También dentro de la boleta debe ir impreso el nombre o la razón social de la empresa, el RUT, el domicilio de la casa matriz y de sus sucursales en caso de que tenga en diversas partes y su giro o actividad que es a que se dedica la empresa. También los talonarios de boleta aún se hacen de manera manual, aún no es obligatorio que sea de manera electrónica como si lo es la factura. Por ende se llevan los talonarios de boleta al servicio de impuestos internos y esto le asignan un timbre. Cada boleta también tiene un número correlativo. Las cantidades que vamos a registrar dentro de una boleta de venta siempre tenemos que tenerlo claro que son valores brutos, o sea son valores que el IVA está incluido. Y finalmente dentro de una boleta de venta no se exige que se detallen cuáles son los bienes que se están vendiendo o cuáles son los servicios que se están prestando. Esta es una de las diferencias por ejemplo que presenta con la factura que en este caso si nos exige que detallemos todas las cosas que estamos comprando o vendiendo dentro de ese documento. Existen diversos tipos de diseños de boletas, ahí podemos ver uno, pero no importa el diseño, siempre tienen que cumplir los requisitos que ya revisamos recién. Este es uno de las más típicas, por lo general si vamos a un minimarket nos vamos a encontrar con ella. En esta simplemente se anota el valor bruto, o sea el valor total con IVA. Vamos a anotar el día, el mes y el año en el cual se está realizando esa venta. También pueden observar arriba que está identificado el nombre de la empresa, el root, su domicilio y a qué se dedica. Ahí podemos observar otro tipo de boleta de venta, esta sí trae detalle, sí podemos detallar de qué es lo que estamos vendiendo, pero esto no se exige. Al igual que el anterior, tiene identificado el nombre, el root, el domicilio y a qué se dedica. También podemos registrar la fecha y el valor total de esa boleta. Y por último, podemos observar una boleta electrónica. Como les dije anteriormente, esto no es obligatorio, pero sí se emite en algunos lugares como por ejemplo supermercados, retail. Ahora veremos lo relacionado a la orden de compra. La orden de compra, primero debemos dejarlo claro que la emite la persona que va a comprar. Y en esta orden se expresa la voluntad y formalizamos, más bien dicho, la voluntad de comprar. Esta orden generalmente se emite luego de haber recibido un presupuesto. Entonces yo recibo el presupuesto, elijo cuáles son los productos, emito esta orden de compra y la empresa a la cual yo se la envío me genera mi pedido y de ahí me emite una factura. Eso es súper importante diferenciarlo ya que una orden de compra no tiene una carga tributaria. Tú por emitir una orden de compra no vas a tener que pagar algún impuesto. Pero sí cuando ya una vez esa orden de compra haya sido emitida, haya sido preparada y se preparó la factura a raíz de esa orden de compra, en la factura es en donde vamos a cargar el IVA crédito en este caso ya que estamos comprando. Ahí podemos ver un ejemplo de una orden de compra. Como pueden observar es bastante similar a una factura y tienen los mismos campos. Pero recordar que yo por emitir una orden de compra no voy a estar pagando impuesto. Ya no vamos a pagar IVA. El IVA lo vamos a pagar una vez que nos emitan la factura que corresponde a esta orden de compra. Cuando emitimos la orden de compra debemos considerar que la debemos emitir por duplicado porque uno va a ir para la empresa proveedora que nosotros estamos realizando la orden y la otra copia la dejamos para nosotros. Siempre en una orden de compra debe ir reflejado el precio, la cantidad de productos que estoy solicitando, cómo vamos a pagar, ya si vamos a pagar al contado, en efectivo, crédito a 30 días, 60 días, etc. Y cuándo me van a mí entregar esos productos. Siempre se deben respetar todas estas condiciones que nosotros pusimos en la orden de compra son las que va a respetar la persona que a nosotros nos está vendiendo. Bueno chiquillos, ese ha sido el video del día de hoy. Les voy a dejar una actividad muy pequeña. Van a tener que revisar un link que les dejé en un Excel. Hay un listado de precios, deben elegir de ahí productos y generar una orden de compra. Eso es todo. Espero que se encuentren muy bien. Un abrazo.